Cuando se unen recursos humanos, tecnología, experiencia y voluntad de innovar, el cambio es inminente. Porque nos debemos a todos ustedes, ahora sobran razones para vernos más. Line TV, Canal 25, siempre juntos. Line TV, Canal 25, siempre juntos. En este espacio vamos a tratar siempre temas relacionados con el turismo, la cultura, el folclore, el deporte de aventura, la artesanía, entre otras actividades que venimos desarrollando aquí en Cajamarca. El día de hoy vamos a tener una importante información sobre una obra que se viene complementando en Cumbemayo, el parador turístico. Vamos a tener un informe, cuál es el avance de esta obra y también para que se puedan ilustrar nuestros amigos televidentes. Y descartemos pues esta, hay una versión de algunos guías de turismo que este muro quitaba la visibilidad a Cumbemayo. Eso está totalmente descartado. También vamos a continuar con el informe ya de las actividades de la semana turística que ya concluyó en el mes de octubre. Ha sido una semana importante, una semana exitosa. Vamos a ver danzas, vamos a tener el informe del downhill que se realizó el domingo pasado en la Plaza de Armas. Y también una entrevista con Carlos Díaz en su segunda parte, puesto que en programas anteriores tuvimos una primera parte de la entrevista. Ahora vamos a hablar sobre el PERTUR, que es un documento técnico que se estará validando el día 4 y 5 de noviembre, martes y miércoles. Vamos a estar participando de este taller para validar el plan estratégico regional de turismo aquí en Cajamarca. Entonces, vamos con la actualidad turística. Tal como lo manifesté al inicio, el día de hoy vamos a presentar un informe sobre la construcción del muro de contención en Cumbemayo, específicamente alrededor del parador turístico de Cumbemayo. Una obra complementaria que viene realizando, pues, Plan Copesco, para darle estabilidad a los muros que quedaron un tanto debilitados, cuando se hizo la ampliación de las obras en el parador turístico Cumbemayo. Esta obra que cuesta alrededor de 260 mil soles ya está concluyendo y creemos de que de esta manera, pues, se le está dando una estabilidad a todo el contorno de este centro turístico, específicamente del parador turístico Cumbemayo. Es un muro de concreto ciclopio con piedra más cemento y que ya se está, pues, llegando a su culminación. De esta manera, el parador turístico Cumbemayo va a lucir con una mejor presentación y ojalá que pronto, pronto, le pedimos a la Dirección Regional de Cultura que lo haga funcionar, pues, al parador turístico y también a los están artesanales. Hay problemas también con el agua, vamos a tratar de ver cómo se puede solucionar este tema en Cumbemayo, puesto que la captación que antes pasaba por allí ha sido, pues, cerrada, ahora tiene otro recorrido, pero la tubería ha quedado ahí por esa parte y ojalá se pueda negociar con los amigos de la parte alta de las otras cuencas para poder tener agua en este centro turístico Cumbemayo. Bien, vamos entonces a ver el informe de la obra que se viene ejecutando en Cumbemayo en la construcción de este muro, que, como reitero, la estabilidad es, el objetivo es estabilizar los suelos y no le quita ninguna vista a Cumbemayo, sobre todo, a la principal vista donde se puede tomar fotografías, no hay ningún problema y vamos a ver entonces este informe sobre la obra en Cumbemayo. Cumbemayo 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 Tuco de las duras peñas, tuco de las duras peñas, seguro ya me has laqueado para irme de su lado. Tuco de las duras peñas, tuco de las duras peñas, seguro ya me has laqueado para irme de su lado. Tuco de las duras peñas, 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 seguro ya me has laqueado para irme de su lado. Tuco de las duras peñas, 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 tuco de las duras pe Nos encontramos con el señor Becerra, aquí en Cumbemayo, él es colindante acá del centro de Cumbemayo, de este sitio donde se ha acondicionado del parador turístico, y quisiéramos saber su impresión sobre el muro de contención que se está haciendo de mampostería de piedra, ya que ha habido algunos comentarios negativos por parte de algunos guías de turismo, diciendo que el muro va a quitar la vista. Señor Becerra, muy buenos días, un saludo para el portal turístico, y coméntenos sobre la construcción del muro. Ingeniero, a su pregunta y a su respuesta que usted ha venido, le contestaría que el muro está quedando en forma muy linda, para todos los turistas que vienen, todos dicen que está bien, porque tienen amplitud por ambos campos, tanto por la izquierda como por la derecha, entonces ellos tienen su amplitud para mirar y tomar sus fotos a la manera que ellos quieren, volgadamente. Entonces yo me parece que para mí, o escuchando esos comentarios, los turistas que vienen, de contexto, ingeniero, que a mí también me queda emocionalmente que lo que han hecho de trabajo está perfecto, y me encuentro contento por encontrarse esta labor dentro de mi propiedad, que yo le he accedido a la ANC para que hagan este trabajo, y está muy bien para mí, para los turistas, bienvenidos los turistas, están quedando en una forma correcta, con lo que ellos vienen se van contentos, ingeniero. Claro, el objetivo de la construcción del muro, pues técnicamente, desde el punto de vista de ingeniería, es de que nosotros debemos de consolidar los suelos que han sido removidos para la ampliación de este parador turístico de Cume Mayo, entonces había la necesidad de construir este muro de mampostería de piedra, que no hace más que contener el posible deslizamiento que pueda haber de estos suelos, que son un tanto delenables, entonces yo creo que se justifica desde el punto de vista técnico, y no tiene que ver nada con la visibilidad del paisaje de Cume Mayo, más bien si utilizamos la plataforma que es de la playa de estacionamiento, se va a observar de una mejor manera todo lo que es Cume Mayo, y sobre todo donde están los petroglifos, la parte principal que siempre se emplea Cume Mayo, y también el ingreso al túnel. Finalmente, un mensaje, señor Becerra, para todos los visitantes y bueno, para los turistas, invitándote que vengan a Cajamarca a conocer Cume Mayo. Señor, señor Ingeniero, yo de mi parte les invito a todos los turistas que vienen, bienvenidos, porque es una zona bien atractible, para ellos saludable, y hermoso que se lo dé, que ellos mismos nos dicen los que vienen y los que se van, que está hermoso para ellos, está muy bonito, eso es lo que les diría. Muchísimas gracias, señor Becerra, muy amable. Que vayan a visitar. Bien, las imágenes hablan por sí solas, entonces no se está interfiriendo la vista hacia Cume Mayo, sobre todo a la Farallón, al contrario, esta plataforma que se tiene acá para una playa de estacionamiento, sirve para que se pueda tomar fotografías desde este lugar hacia el Farallón, por donde se ingresa el túnel, y todo lo que tiene, la majestuosidad que tiene Cume Mayo. Bien, continuando con la actualidad turística, debemos de invitar a todos ustedes, para el día 4 y 5 de noviembre, tenemos la validación del PERTUR Cajamarca, el plan estratégico regional de turismo, en lo que es misión, visión, vamos a tener el análisis FODA, y los objetivos estratégicos. Entonces, invitamos a todos los involucrados en el quehacer turístico, en el desarrollo turístico, para que puedan participar de este evento, este taller, que se llevará a cabo el día martes 4 y miércoles 5 de noviembre, en el Conjunto Monumental de Belén, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Por otro lado, también tenemos la información, que la Dirección Desconcentrada de Cultura, está organizando un concurso de clalineros, para el día 16 de noviembre, y también se va a llevar a cabo, también el ajedrez humano, en este día 16 de noviembre, que se celebra, pues, o que se recuerda, o se rememora, el encuentro de las dos culturas, aquí en Cajamarca. Bien, amigos, vamos a una pausa, y continuamos con su programa, Portal Turístico. Portal Turístico llega gracias a Retamas Hotel, Habitaciones Matrimoniales, Dobles y Simples, Baño Privado, TV Cable, Internet Inalámbrico, Teléfono, Agua Caliente las 24 horas, Prolongación Amalia Puga 128, Orquesta Latroquival y Sonido Thriller, Girón San Sebastián 126. Posada Restaurán Campestre Virgen del Rosario, Almuerzos Típicos y Criollos, Cocina a Leña, Show, Eventos, Ubicado en el Girón, Juan Velasco Alvarado Sin Número, Centro Poblado, El Rosario de Poyoc, La Encañada, Reservaciones, en el Girón, Amalia Puga 643, Caja Marca, Teléfono 976-4266-60, y el 976-4266-61, RPM, Asterisco 3943-60, y 3943-61, Continuamos con su programa Portal Turístico. Ahora tenemos un informe sobre una de las actividades que se llevó a cabo en el marco de la celebración de la 37 Semana Turística y Cultural de Cajamarca. Vamos a ver danzas folclóricas, este evento que se llevó a cabo en el Conjunto Monumental de Belén y que formó parte de la programación de las actividades de esta Semana Turística. que debemos de comentar que tuvo, creo yo, una organización importante, sin embargo, debemos de puntualizar de que no hemos tenido la cobertura por parte de los medios de prensa, pocos, se interesan por difundir la danza, los deportes de aventura, el concurso de casua, el concurso de vals. Este tipo de actividades pareciera que en Cajamarca no le interesa a la prensa, hablada, escrita, televisiva. Sin embargo, otro tipo de noticias sí son muy bien llevadas adelante, tipo de noticias quizás que no compartimos, pero yo creo que debemos de tener un poquito de también apego a la cultura y al turismo. Hago un llamado desde aquí a todos los medios de Cajamarca para que se interesen un poquito más por estas actividades y darle realce porque vamos a promover el turismo. Mucho se dice aquí en Cajamarca que la alternativa de desarrollo es el turismo, sin embargo, los medios de prensa, cuando se hace una actividad, no aparecen, brillan por su ausencia. Bien, decíamos que vamos a presentar un especial sobre la danza cajamarquina, esta actividad que se desarrolló en conjunto monumental de Belén y que formó parte de la 37 Semana Turística y Cultural de Cajamarca. Vamos entonces con ese informe. ¡Gracias! 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 Ese día me la luce y yo, que mi vida me salva en la gloria Y con los brazos abiertos, donde se ve en toda su lluvia Y de la cima de tu ser un saludo, que mi vida me salva Desde los baños de Enica, hasta el hermoso salgado Así es mi tierra que liga, mi vida jamás me escondra Y de la cima de tu ser un saludo, que mi vida me salva ¡Aquí es mi tierra que diga, no diga jamás la suya! ¡Aquí es mi tierra que diga, no diga jamás la suya! ¡Aquí es mi tierra que diga, no diga jamás la suya! ¡Aquí es mi tierra que diga, no diga jamás la suya! ¡Aquí es mi tierra que diga, no diga jamás la suya! ¡Aquí es mi tierra que diga, no diga jamás la suya! ¡Aquí es mi tierra que diga, no diga jamás la suya! ¡Gracias! 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 Continuamos con su programa Portal Turístico. Ahora vamos a tener la entrevista del programa. Hemos invitado o hicimos la invitación a Carlos Díaz, tuvimos una entrevista con él. Hoy hablamos en una primera parte sobre el quehacer de Pro Turismo en Cajamarca. Y ahora en la segunda parte vamos a ver qué es lo que opina sobre el Pertur Cajamarca y también sobre lo que tenemos acá un nicho de mercado, tenemos una área, una zona para lo que es el avistamiento de aves. Entonces, Carlos Díaz va a hablar sobre ese tema. Pero antes también quisiera reiterar la invitación para que el día 4 y 5 de noviembre participen en la validación del Pertur Cajamarca 2014-2021 que estará llevando a cabo el Conjunto Monumental de Belén a partir de las 8 y media de la mañana. Invitamos a todos los involucrados en el quehacer en el desarrollo turístico de la región Cajamarca. También invitar para que se inscriban en el concurso de clarineros y participen esta actividad que está organizando la Dirección Desconcentrada de Cultura, contactarse con Alejandro Sánchez Basauri para su participación. Y por otro lado, anunciar a ustedes que también Miguel Barbosa está organizando por segundo año consecutivo el ajedrez humano aquí en Cajamarca, en la Plaza de Armas, por conmemorarse el 16 de noviembre el encuentro de las dos culturas. Vamos a ir entonces con la entrevista del programa. Tal como les anuncié en esta segunda parte, Carlos Díaz, que es coordinador de ProTurismo, nos va a hablar sobre la participación del sector privado en el PERTUR. Yo creo que este sector tiene que involucrarse más en el quehacer de desarrollo turístico de Cajamarca. Esperamos mucho más de la CARETUR, de AHORA, de la Asociación de Agencias de Viaje, de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo. Esperamos más participación, más involucramiento en el quehacer turístico para sacar adelante esta actividad aquí en Cajamarca. También nos va a hablar sobre el avistamiento de aves. Aquí tenemos algunos lugares para este nicho de mercado. Y yo creo que personas como Carlos Díaz, que están involucradas, tienen mucho que aportar para el desarrollo turístico de Cajamarca. Bien, vamos entonces con esta entrevista con Carlos Díaz, coordinador de ProTurismo Cajamarca. Por otro lado, Carlos, estamos en la elaboración del PERTUR Cajamarca, una herramienta de planificación para el desarrollo turístico de la región, al 2021. ¿Cuál es la propuesta o cómo ves tú desde el punto de vista del sector privado? ¿Qué es lo que quisieran ustedes proponer o que vaya en este documento de gestión para que se pueda, por un lado, que el sector público pueda cumplir con su papel de facilitador del turismo, y por otro lado, el sector privado también vea en este documento, vea cuáles son sus objetivos, lo que quieren que aparezca, ¿no? ¿Cuál es la propuesta del sector privado o qué es lo que ustedes aspiran que se pueda plasmar en este documento técnico? Bien, a ver, primero entender que los documentos de planificación son muy importantes. Obviamente podemos hacer muchas cosas, como las seguimos haciendo ahora y cada uno por su lado, pero al final nos sentimos frustrados cuando no se llegan a los objetivos. Y los objetivos es seguramente tener flujos turísticos incrementados y seguramente tener mayor empleabilidad a partir del desarrollo del turismo. Si esos dos elementos no se cumplen, entonces todo lo que hacemos simplemente es actividades, actividades sin un plan, sin un objetivo común o un objetivo, un gran objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos en el sector privado? Me pongo a ese lado. El sector privado yo creo que tiene cosas que tienen que ser de ejecución inmediata, es decir, de priorización inmediata, a corto plazo. A corto plazo lo que necesitamos es inyectarle a Cajamarca lo antes posible la posibilidad de poder reinsertarse en los mercados competitivos turísticos. Es decir, Cajamarca ha perdido vigencia en el mercado. Lo que viene de turismo hoy día es un turismo que ha ido creciendo vegetativamente, es un turismo que, si bien es cierto, genera una dinámica en algún momento del año, no es ni permanente ni tampoco es un turismo, digamos, muy exigente, vamos a decir, ¿no? Es un turismo mediano. La idea que nosotros tenemos es que en los próximos años, en los gobiernos que ahora están asumiendo, se priorice la intervención de al menos uno o dos atractivos turísticos prioritarios en Cajamarca que nos permita volver a relanzar Cajamarca como una alternativa turística. Es decir, puede ser el corto rescate, como digo, y has conocido el corto rescate, pero si hacemos algo en el entorno que nos permita volver a lanzar el destino, diciendo, señores, vengan a ver esto porque esto nunca lo han visto, que puede ser este centro de interpretación. Cumbemayo es conocido, pero tendríamos que lanzar un Cumbemayo en donde dice, hemos descubierto esto en Cumbemayo, hemos hecho arqueología, hemos hecho investigación, y hoy día Cumbemayo es más de lo que tú sabías que era hace 30 o 40 años que viniste a Cajamarca. Eso nos falta. Banos del Inca seguramente hace 40 años la gente viene a Banos del Inca y la experiencia que vendría a tomar después de 40 años quizás es la misma. El tema es, volvamos a lanzar el destino yendo, si hace 40 años viniste y tuviste una experiencia, te aseguro que es la que vas a tener hoy día, con los mismos elementos es muy distinta. Ese es el gran objetivo ahorita. Es decir, priorizar al menos dos o tres intervenciones en los próximos cuatro años que nos permite inmediatamente volver a recibir turistas a este núcleo de oferta turística que es Cajamarca Ciudad, dentro de una oferta provincial y de una oferta regional. El Pertura enfoca el tema regional. Y ahí tenemos otros focos que también necesitan una intervención prioritaria. Yo creo que el turismo, como todo negocio, requiere de atractivos anclas, los atractivos, digamos, que sean el principal motivo de mi viaje y todo lo demás que se desarrolla alrededor simplemente es complementario. Así que si queremos intervenir todo durante los próximos cinco años en todos los lugares sería atomizar nuestros recursos y no tener realmente ese potencial de que jalemos el ojo al visitante y diga voy a Cajamarca por esto y sin Cajamarca. Cuando yo y estoy ahí, hay más cosas por ver en buena hora. Cusco la gente va por Machu Picchu. Si tú le preguntas a alguien si va por Saxaguamán o si va prioritariamente por Coricancha o si va prioritariamente por Oriente de Itambo, la respuesta es ser no. Yo voy por Machu Picchu. Si todo lo demás durante los cuatro días que me ofrecen es interesante, lo voy a comprar. Pero nadie va por cosas que no son, digamos, lo prioritario. Cajamarca todavía no tiene ese elemento como lo tiene Amazonas, como Cuela, por ejemplo. Hoy día si voy a Amazonas, pues voy a Cuela. Si voy a Chiclayo, voy a Museo Tumba Reales. Si voy a Trujillo, voy a Chanchan. Y veo todo lo demás. No es que voy a Chanchan y no voy. Está el agua que es la luna, están los museos, están otras cosas. Igual en Chiclayo, Tucumé, Bosque Pomag y todo lo demás. Cajamarca necesita ese elemento que hoy día lo identifique. En los años 80 nos identificaron por los quesos y las vaquitas y las grandes haciendas. Pero hay que reconocer que eso hoy día ya no es nuestro gran atractivo. Las casas de haciendas son visitadas, pero ya no las vemos en su potencial máximo como fue en los años 70. Están abandonadas. Están prácticamente, son casas buceo. ¿Por qué? Porque el giro del negocio ya no es seguramente el más importante. Pero necesitamos encontrar ese elemento que cuando uno piensa en Cajamarca hoy día diga, Cajamarca, Baño del Inca, o Cajamarca, Cuatro Rescate, o Cajamarca, Otusco, o Cajamarca, otra cosa. Podemos crear algo, si quieres. Yo creo que lo más difícil es crear que agarrarnos de algo que ya está posicionado y potenciarlo. Pero hay que volver a ponerlo en el nivel de competencia suficiente cuando nuestros vecinos ya ofrecen cosas de altísimo grado de atractividad. Carlos, finalmente hay un segmento que muy poco se explota en Cajamarca, un segmento de mercado. Me refiero a lo que es el avistamiento de aves. Sabemos de que tú conoces este sector, has guiado quizás grupos que son especialistas en este tema. ¿Y cómo lo ves a Cajamarca para este mercado? Tenemos algunos lugares ya identificados como son en el Cañón de Sangal, o en San Marcos, o Cruz Conga. Pero creo que Cajamarca tiene mucho más. ¿Cómo ves acá el futuro, este segmento? ¿Se puede tener acá algunos flujos para Cajamarca? ¿O es un segmento muy exquisito de repente que todavía nos falta a nosotros? De repente guías especializados, o tener otras condiciones. ¿Qué nos puedes decir sobre este aspecto? En los últimos años se ha hablado mucho de esto, ¿no? Y se ha trabajado mucho, además, en investigación, en identificación de las aves, los puntos de avistamiento. Pero como tú lo has dicho, es un nicho de mercado. Y los nichos de mercado nunca serán masivos. Por lo tanto, nunca generan una dinámica económica lo suficientemente grande como para que uno diga vivimos de esto. Que no es la idea. Los nichos son grupos muy pequeños, ¿no? Que además se mueven en grupos también pequeños y que son muy respetuosos de su entorno, de su ambiente o donde van a visitar. Entonces, por ser grupos pequeños, la dinámica económica que genera también es pequeña. Es un elemento más de toda la oferta turística que podamos tener. Pero no creamos que, si nos metemos a trabajar en el tema de avistamiento de aves, en los próximos años vamos a tener grupos todos los días. Porque no es así. Podemos tener, en el mejor de los casos, hasta 100 o 200 personas al mes viniendo a observar aves. Porque los nichos de mercado son chiquitos, son bien pequeños. Pero sumarían, claro que sumarían. Porque requieren de otro tipo de servicios. Requieren, como tú has dicho, de guías especializados. Un guía especializado en aves, seguramente aquí y en cualquier lado del mundo, cobra al menos 10 o 20 veces más que un guía convencional. Porque es una persona especializada, que tiene una especialidad, que conoce las aves, conoce sus cantos, conoce su ubicación, conoce además el mercado, lo que la gente que viene busca. Entonces eso requiere de una expertise. ¿No lo tenemos? No lo tenemos todavía. Y ese es un proceso de construcción que lo tenemos que hacer entre el sector público y también el sector privado. Nosotros tenemos que apostar, invertir e identificar a algunas personas con potencial para ser guía especializado y invertir en ellos. Entonces, como te digo, es una actividad en donde Cajamarca, como muchos lugares del Perú, tiene oferta, sí, de que no creemos, no creamos, no podemos ir a Cruz Conga y decirle a la gente que va a venir los avistadores de aves y que somos... Porque no es así. Los grupos son pequeños y seguirán siendo pequeños siempre. Una de las acciones que yo creo que debemos hacer para que esto sea sostenible es que, es una responsabilidad del sector privado, es que localmente empecemos a involucrar a la población local, colegios, institutos, a la gente de Cajamarca, para hacer, por ejemplo, un día del año salir a algún lugar a avistar aves. Pero para los propios Cajamarguinos. Sacar a la gente y empiece a saber cuál es el colibri Cometa 20 gris, cuál es el colibri gigante, cuál es el gorrión americano, que todo el mundo lo conoce como el indio pillgo, pero el gorrión americano es el indio pillgo. Entonces, empezar a generar una dinámica local de que la gente identifique sus aves. Y poco a poco se generarán corrientes locales. ¿Por qué los británicos son los que más viajan a ver aves? Porque en su país son tantos los que se han interesado en eso localmente, turismo local, ni siquiera nacional, local, que los fines de semana se iban a ver aves a su entorno y después se van interesando por las regiones del costado, por los países del costado, y iban a empezar a tener un interés tan grande por esta actividad que empiezan a viajar y se convierten en un grupo interesante para el turismo, digamos, receptivo. ¿Pero cómo empezó? Pues empezaron a ver sus aves en su entorno. Bueno, hay algo interesante en el tema de las aves, específicamente, que nace por un tema de curiosidad. Desde niños, la gente amante de las aves, y muchos de nosotros seguramente tenemos a un Bill Watcher dentro de nosotros, que desde chicos veíamos a un ave y nos llamaba mucho la atención sus colores, su canto, su vuelo. Y entonces, si uno tiene la... Para bajarlo, dice, vaso. Bueno, ya esas cosas seguramente se siguen dando, pero tienen que cambiar. Pero ahí es donde entra nuestro trabajo, de que la gente pueda saber cómo se llama, si solamente vive acá, si vive en toda Sudamérica, si es a nivel mundial. Y eso hace de que el poblador común y corriente se interese por las aves, porque es un elemento extraño, que siempre nos ha llamado la atención. Y el Perú es el segundo país con mayor diversidad de aves en el mundo. Imagínate. Carlos, tenemos muchos temas que hablar en turismo, ojalá tengamos la oportunidad de tratar otros temas, ¿no? Sabemos de que el turismo se mueve con oferta, con servicios, con alianzas estratégicas público-privadas y con la promoción. Finalmente, un mensaje para los amigos empresarios, que son parte de tu representación en Pro Turismo Cajamarca. Sí, yo convoco, realmente invoco a nuestro sector empresarial a sumarse mucho más a las actividades que se vienen desarrollando en el sector. Yo sé que están inmersos en el día a día del trabajo, pero acérquense a las convocatorias cuando hacemos, cuando hay reuniones, participen, den su punto de vista, las cosas que necesitamos, que se pueden hacer. Sigan invirtiendo en esta actividad. Yo creo que estamos en el mejor momento. Nunca, creo, desde muchísimos años el turismo está en una posición ahora de exigir cosas. En los últimos tres meses hemos escuchado casi a todos nuestros candidatos a hablar del tema. Ya tenemos autoridades elegidas. El discurso sigue siendo que el turismo es un pilar para el desarrollo. Esperemos que eso se concrete. Y si no, señores, juntémonos para exigir que realmente eso se concrete. Que estas autoridades que ahora están, digamos, asumiendo en los próximos meses el liderazgo de nuestra región, asignen presupuestos más grandes. Y realmente ese discurso que hemos escuchado en los últimos meses se convierte en acciones y para eso se necesitan recursos definitivamente. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Ojalá que tengamos oportunidad de detenerte en atacando otros temas del turismo que mucho lo necesita Cajamarca para su desarrollo. Gracias, Julio. Gracias a ti. Portal Turístico llega gracias a Criollos, Cocina, Aleña. Show, eventos. Ubicado en el Girón Juan Velasco Alvarado Sin Número, Centro Poblado, El Rosario de Poyoc, La Encañada. Reservaciones en el Girón Amalia Puga 643 Cajamarca, Teléfono 976-4266-60 y el 976-4266-61, RPM asterisco 39-43-60 y 39-43-61. Continuamos con su programa Portal Turístico. Ahora tenemos un informe de lo que fue la competencia de Downhill en su séptima edición aquí en Cajamarca. Como dijimos al inicio, esta actividad también formó parte de la celebración de la 37 Semana Turística y Cultural de Cajamarca. Debemos destacar aquí la participación de alrededor de 26 ciclistas en diferentes categorías, Máster, Open Rígida, hasta Junior también hubo participación de niños, que también se llevaron interesantes premios. Creemos que esta es una de las actividades más importantes de deporte de aventura que se organiza en el marco de la semana turística. Esperemos que también se vaya organizando en próximos años y quizás con más incentivos, mejores premios, o también buscando nuevas rutas. Este año se realizó por la ruta del agua desde el kilómetro 13.5, carretera Cumbe Mayo-Cajamarca, pasaron por Santa Polonia y descendieron por el Girón Cruz de Piedra hasta la Plaza de Armas. Vamos a ver entonces este informe de lo que fue el Downhill aquí en Cajamarca en su séptima edición y en uno de los lugares del Perú que se viene realizando, que es Cajamarca, por séptima vez consecutivo, este Downhill Deporte de Aventura aquí en Cajamarca. Vamos con el informe de esta competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenas gracias! Bien, amigos, este ha sido un informe sobre el Downhill en Cajamarca en el próximo programa estaremos completando esta información con la premiación y la clausura de la semana turística de Cajamarca bien amigos, esto ha sido todo por hoy les agradecemos vuestra atención siempre reiterando el agradecimiento a la gerencia y administración del ITV Canal 25, Gaby Quiroz en los controles, nos despedimos hasta un nuevo programa y hoy mediante estaremos con ustedes y permiso muy buenas tardes